... Mirá, trajimos dos máquinas, por supuesto uno viene a ofrecer las siete líneas, pero trajimos una máquina que tenemos en el pabellón azul, que es una multipropósito, grano fino con posibilidad de kit de grano grueso neumático con tubo de bajada curvo, pero afuera, mirando hacia la pista, tenemos un air drill ADX, que es el air drill más vendido de Argentina, en una versión muy novedosa porque es la versión de siete metros de ancho, un air drill que tiene un precio muy inferior a lo normal que estamos acostumbrados a ver y tiene un requerimiento de potencia también muy inferior, con un tractor de 170 caballos podés llevar una ADX, así que es la posibilidad para un segmento de productor y contratista mediano de alcanzar esa tecnología con una inversión casi igual que una máquina tiro de punta, pero con toda la practicidad del plegado en menos de dos minutos, del pasaje de trabajo a transporte muy rápido, de la agilidad de un air drill como es ADX. Eso realmente es novedoso y estamos hablando de ese producto aquí en Palermo. Un equipo de esta magnitud es una gran inversión, me imagino que los productores ponen muchas cosas sobre la mesa a la hora de decidirse por una marca, por una máquina, porque la verdad que la calidad argentina es excelente en general. ¿Por qué debería elegir un agrometal? Mira, en una época la sembradora era un equipo que se desgastaba, era superado por la tecnología nueva o era superado porque compraste un tractor mucho más grande y era un equipo que perdía valor de reventa y casi se descartaba. Hoy la sembradora vale más que el tractor que la lleva, por lo tanto, agrometal te va a dar algo que no te dan las otras marcas que es valor de reventa. Si hoy compras una máquina en 100, dentro de 6 años un agrometal vale 65, vale 60 y marcas de segunda línea, no todas, valen 35, 40, la diferencia es muy grande y además como es una máquina que envejece muy bien la agrometal, la podés actualizar con nuevas tecnologías y si no cambiaste el tractor y te sirve el ancho de trabajo, podés renovar la agrometal a las tecnologías actuales, inclusive nosotros vendemos ese tipo de equipamiento para convertir tu vieja agrometal en una máquina nueva. Así que hoy hay que pensar que una sembradora tiene 3 precios, el precio de compra que es el único que discutimos, pero tiene un precio que es el costo de mantenimiento, las paradas que te da por su buen o mal diseño y un valor de reventa que llega a tener diferencias si te equivocaste en elegir la marca, podés llegar a perder 40 mil dólares simplemente por la diferencia en cómo envejecen los equipos y cómo son valorados a la hora de venderlos como usados. Un equipo de estos, ¿cuántos años de desarrollo lleva? ¿Cuánta gente hay atrás pensando y craneando para hacer una mejora en una sembradora con esta tamaña tecnología? Bueno, vos tenés dos tipos de empresas de sembradora, tenés la empresa que copia una máquina de otro país y la fabrica acá y adapta algún ancho de labor o alguna cosa y las que hacen diseños originales. Cuando haces diseño original es largo el proceso porque hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de prueba en transporte en caminos de tierra y hay hectáreas y hectáreas y hectáreas de pruebas en siembra. Las pruebas en siembra tratamos de hacerlas en épocas de siembra con semilla, con fertilizante, entonces no es que la puedo probar todo el año y cuando probaste todo este año y encontraste un problema, haces el cambio y hacer los kilómetros y las hectáreas. Entonces cualquier modelo de agrometal que vos veas no baja de tres años de la construcción del primer prototipo, no de lo que crañó el equipo de ingeniería con los 10 o 12 ingenieros que tenemos. De la construcción del primer prototipo no bajás de tres años. Bueno, entonces recordanos a todos dónde está agrometal y cuánta gente trabaja. Agrometal está en Monte Maíz, en el sur de Córdoba, a una horita de venado tuerto, somos 450, fabricamos unos mil módulos equivalentes por año, más, no sé si son 360 mil ítems de repuestos, más el retrofitting que es la actualización de las máquinas viejitas y por ahora nuestro core es sembradoras y fabricamos solamente sembradoras y las diseñamos nosotros.